Se menciona que son dueños de los hoteles Misión en Jalapa. Quiero negarlo rotundamente, los dueños de los hoteles Misión en Jalapa es la familia Blanco Ullomé. Lo ha sido, de los inmuebles han sido dueños desde hace más de 40 años. Todo esto se ha construido con trabajo, con esfuerzo, en este caso de mi padre. Y bueno, la cadena Misión de la misma manera pues ha crecido a nivel nacional con trabajo y con esfuerzo. No podemos negarlo, los conocemos perfectamente a la familia en cuestión. Nos une amistad por amistades en común, pero laboralmente, comercialmente, y familiarmente no nos une absolutamente nada. Quisimos aclarar esto porque, bueno, los medios, ustedes saben que o te hacen crecer o te destruyen. Y, pues sí, el día de ayer sí nos preocupó un poco porque sí empezamos a recibir comentarios por parte de amistades, de familiares, de gente que ni siquiera conocíamos, que nos enviaban la información que estaba circulando y la cual sí nos preocupó. Entonces, si les pedimos de su apoyo, desmientan y pueden ayudar a desmentir esto. El medio que lo desvirtuó, porque desvirtuaron la información, esto salió de un medio serio, fue libertad bajo palabra, salió de ahí. Y de ahí otro medio lo jaló y le puso otro encabezado, que es el que empezaron a desvirtuar. No queremos que esto llegue a otro encabezado peor y que después nos quieran acusar de otras cosas. No, repito, no tenemos nada que ver con ellos. Ellos no tienen nada que ver con nosotros, ni familiar, ni comercialmente. Hola, además de que buenas tardes. En eso, y queremos decirles que no, aquí pueden, somos una familia jalapeña de toda la vida. Y pues, digo, tenemos, como cualquier otra empresa en el mundo, tiene sus problemas, tiene sus beneficios, pero no tenemos nada que ver, trabajamos con gobierno, porque todo Jalapa trabaja con gobierno, pero nunca hemos trabajado, decirlo vulgarmente, a la mala, ¿no? Siempre hemos trabajado por la línea derecha. Oye, ¿y entonces a qué se debe el desprestigio? ¿O eso señaló bien? Pues, desconozco a qué se deba. No sé si me pueden ayudar para cuando se lo salió. Desconozco. Creo yo pensar que la familia está investigando. Ellos tenían un restaurante que se llamaba La Mansión. Creo, quisiera yo pensar que la persona que publicó esto, haya confundido los nombres de los negocios. No tiene, don Eduardo, no tiene ningún tipo de relación ni familiar, ni nada. Nada, de hecho, ni relación que hayan sido nuestros clientes en algún momento, si, que sus empresas nos hayan enviado clientes o demás. La única relación que podemos tener son amigos en común, si hemos convivido en algunas reuniones sociales, pero, pero nada más, ¿sí? Y esto es porque, bueno, entonces es persona que nos movemos en el mismo medio social, ¿sí? Comercial, ellos tienen su negocio, nosotros tenemos su negocio, y pues creo que nos respetamos. ¿Un llamado quizá también a los usuarios de redes sociales para que verifiquen la información antes de...? Sí les pedimos a los medios, sí tener responsabilidad en lo que publican. Existen muchos medios, muchos medios que tienen el profesionalismo, que sabemos que no desvituan la información, y sí les pedimos. No nada más en nuestro caso, en todos los casos, la verdad es que estamos viviendo una época donde cualquier cosita prende una mechita muy, muy corta, y creo que, creo que tenemos que empezar a hablar bien de nuestra ciudad y de nuestro estado, que lamentablemente no estamos teniendo muy buena imagen a nivel nacional.